¡Oye! Que adornaban con detalles, con sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, alumbraban de esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María La avenida 26, desde entonces ahí es la calle Que adornaban con detalles, con sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, alumbraban de esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María ¡Vamos Luis José! ¡Esta es la tuya! De la idea de acrisol, los pesebres los creaban En la acera se mostraban los adornos con amor Alumbrando el corazón, de la fama de avenida Los faroles de pipina se encendían como un sol La avenida 26, desde entonces ahí es la calle Que adornaban con detalles, con sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, anunciaban la esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María La avenida 26, desde entonces ahí es la calle ¡Echo lo baila! La familia Medina Sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, alumbraban de esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María Para Wilmer Villasmil y su mamá Janeth, con mucho cariño Tuña pura allí temía, en un ciclo de bonanza Un abasto que te daba, todo lo que vos querías La tienda de Silverito Las farrandas de Molero, eran cientos placenteros Del sector 6, San Francisco La avenida 26, desde entonces ahí es la calle Que adornaban con detalles, con sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, anunciaban la esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María Yo me voy para la 26, mamá El sector 6, desde entonces ahí es la calle Que adornaban con detalles, con sus luces por doquier Las guirnadas encendidas, alumbraban de esperanza El pesebre ya descansa en la esquina de María El pesebre ya descansa en la esquina de María